¿Qué es la franquicia en España? Se incrementó en 2014 a 1.199, lo que significa que se crearon 112 redes más, lo que supone un aumento del 10.3% con respecto a las 1.087 del 2013. Para la economía, para el desarrollo de la empresa, para la gestión de comercios y para el desarrollo de los servicios. Eso ha sido muy positivo y también hemos tenido ocasión de hablar de la aparición por fin de la financiación de nuevo en este país. Es decir, que va a facilitar mucho el trabajo de los indicadores porque la financiación es consistencial para este año. Con lo cual, para este año 2015, esperamos que, contando con esta financiación, los resultados que se enterran van a ser mucho mejores, sin duda, que en nuestros últimos años. El 2014 arrojó números que hablan del crecimiento del sistema de franquicias en España. Este facturó un aproximado de 25.800 millones de euros, con un incremento del 0.5% respecto al año 2013, al facturarse 12.2 millones de euros más. El número de establecimientos abiertos registró un crecimiento del 8%, con 63.869 locales funcionales en 2014. El empleo generado por la franquicia también se incrementó. Al cierre de 2014 había un total de 248.914 personas trabajando en el conjunto del sistema, 6.774 más que al finalizar 2013, un incremento del 2.8%. Otro dato de interés es que durante el peor periodo de la crisis, entre 2008 y 2014, el número de redes se ha incrementado en un 37%, pasando de 875 en 2008 a 1.199 en 2014. Y el empleo generado ha aumentado un 5.5%, ya que la franquicia daba trabajo a 235.929 personas en 2008 por las 248.914 que trabajan en 2014. Acabamos de terminar la rueda de prensa del cierre del ejercicio del 2014 que hemos presentado a los medios de comunicación. Y la verdad que los datos que hemos podido transmitir son muy positivos, tanto en crecimiento en facturación, en número de establecimientos y en número de empleos. Creo que el 2014 es un punto de inflexión de cara a la economía en el sistema de franquicias. Y los dos indicadores más importantes que son generar conceptos del sistema de franquicias y absorber franquicias de otros países serán. Con lo cual realmente estamos hablando de un 83% prácticamente de origen español, lo cual habla de la madurez de la franquicia española. Y un 17,8%, casi 18% de conceptos extranjeros que ven España como un 7% para poder crecer sus franquicias. Desde el año 2001, la asociación cuenta con un histórico estadístico que permite realizar un análisis detallado del comportamiento que ha tenido el sistema de franquicias en todo este tiempo. Y más concretamente desde el inicio de la crisis económica en el año 2008 hasta finales de 2014.